Mi nombre es Santiago Fariña, soy investigador de Línea Uruguay y estoy como responsable del proyecto Intensificación Sostenible de Lechería en el cual con 11 países desde República Dominicana hasta el sur en Chile estamos investigando con el objetivo de determinar un lenguaje común en el análisis de sistemas de producción para identificar estrategias de cambio, de mejora, de identificación sostenible en la producción de leche con indicadores económicos, ambientales y sociales. Somos Fontagro. Somos ciencia colaborativa en acción.